ok mis amigos aquí les traigo un vídeo de un baño donde al parecer el shower el agua caliente no funciona y es debido a que está este handle no está funcionando si ven sólo la vuelta y nada esto necesita ser cambiado este está bien se fijan esto sí funciona bien pero vamos a cambiar los dos y ahorita les enseño como yo fui a home depo y compré éstas pues éste es para toda clase de bañera top shower handle entonces lo vamos a reemplazar por éstas lo que van a necesitar prácticamente van a ser un desarmador vamos a cambiar primero la bañera el handle del agua caliente y eso tiene un tornillo aquí voy a ver si se nos puede enfocar si ven tiene un tornillo aquí y eso lo vamos a quitar con desarmador plano y esto sólo se jala hacia el frente sale entonces el problema que hay aquí es que esto ya no agarra estos dientes hitos entonces hay que ponerle un nuevo al igual es éste sí está funcionando bien pero lo vamos a cambiar los dos para que se vea igual este está un poco tomado pero si está si les está costando retirar esto sólo necesitan wd-40 y esto así que echan por aquí atrás también y luego con el destornillador ponemos así y lo detienen y vean sale fácilmente esto está bastante viejo vamos a poner el agua caliente este no importa fría o agua caliente no tienen nada que los identifique aquí adentro tiene el tornillo ok van a necesitar un cuchillo y si quieren antes de poner el tornillo lo pueden probar y si es que está mal dañado la caja ya está funcionando ya está funcionando ya está funcionando cierra todo era porque esto está mal dañado ahora le ponemos el tornillo que trae Se aseguran que quede bastante apretado Pero no exageradamente Le ponemos su cobertor Para que se vea bonito Le damos un golpecito Ya quedó el primero Cerramos con el segundo El mismo procedimiento Con la navajita le vamos a quitar la tapita Se ven Y ahí está el tornillo Lo ponen de igual manera A que cuando cierre Quede en esta posición El otro también así Para que se vea bien Lo meten así adentro Y ponemos el tornillo Para sostener Lo que es el cobertor Con el cartridge de adentro Ahora le ponemos el cobertor Y ya Pues se vieron Se llevó por el lado Y ponemos Y eso fue todo Cinco minutos de reparo Y ya No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!